Hola a todos, les saludo a Johnny, este es mi primer video, así que espero que lo disfruten. Aquí vemos un profesor, está trabajando en una investigación para curar enfermedades, es de los mejores farmacéuticos en el mundo, y se obseccionó así porque por culpa de un tumor, su hermana falleció cuando era pequeño, ahora se dedica sin descanso a la medicina y traza una nota en su brazo, como siempre trabaja todo el día, va a tomarse un descanso y se va a dormir, aquí sueña con algún día convertirse en el farmacéutico de algún pueblo, pero eso no pasará, porque al día siguiente su compañera lo va a visitar y se da cuenta que se murió por exceso de trabajo, entonces cuando despierta observa a esta chica de pelo rosa, le llama Pharma y está en el cuerpo de un niño, él no entiende qué está pasando, cree que todo es un sueño o tal vez son recuerdos de vidas pasadas, entonces la chica se presenta, se llama Charlottes y está a su servicio, observa que conservó su misma marca en el brazo, por lo que se la borra y más tarde Charlottes observa una marca en su espalda, se emociona porque piensa que es la marca sagrada, él explica que es la marca de un rayo, pero para ella es la señal de que el dios de la medicina lo ha protegido, sigue sin entenderle y se pone triste porque parece que perdió sus recuerdos, entonces le explica que pertenece a la familia de los médicis, una familia de farmacéuticos de la realeza, su padre Bruno es un archiduque, o sea tiene el título más alto de la nobleza y es presidente de la escuela imperial de farmacia, también vemos a su madre Beatriz, su hermana Blanche y su hermano mayor Paul, estudian en el extranjero en una prestigiosa universidad de medicina, su padre confía mucho en ambos como practicantes de las artes divinas, que así le llaman a los poderes de este mundo, le pregunta si también puede usarlos y Charlottes se asusta porque ¿cómo se va a olvidar de algo tan importante? de hecho se le daba bien las artes acuáticas, entonces va a practicarlas, se imagina la fórmula del agua, su marca en el brazo brilla, sale un montón de agua y dispersa un torrente afuera del castillo, Charlott lo observa y se alegra de que haya recordado cómo usar sus poderes, también intenta algo diferente, se da cuenta que puede crear sustancias simples pero no mezclas, con la mano izquierda crea las sustancias y con la mano derecha las elimina, luego va a visitar a su padre, pero él es muy estricto por lo que se pone a recordar todo sobre la medicina, cuando va a comer le responde todas sus preguntas así que le permite retomar clases con su tutora privada, ella es Ellen, lo observa y se molesta porque ya no parece el de antes, le dice que solo es su imaginación pero sigue sin creerle, aquí nos explica todo sobre las artes divinas, cada aristócrata tiene una deidad protectora y un elemento definido como el agua, fuego, tierra, aire y vacío, estos se dividen en atributos positivos y negativos, él le pregunta ¿qué es el elemento vacío? Ellen le dice que no es muy común y no se ha manifestado en más de 300 años, también le pregunta si existe una persona que sea capaz de crear cualquier cosa en este mundo, pero ella le responde que no, si existiera alguien contando poder sería considerado un dios, ahora van a practicar sus poderes con una varita mágica, Ellen le hace una demostración de una lanza de agua, Farma se sorprende y ahora le toca su turno, prueba el hechizo, lo carga y es mucho más potente que el de su maestra, ella se asusta porque es peligroso que gase tanto por divino, así que va a revisarlo y se da cuenta que posee atributos positivos y negativos, eso es imposible, nunca antes había pasado, además observa que su marca sagrada está brillando, está muy confundida, así que le advierte que no muestre sus poderes a nadie, podría ser peligroso si se enterasen, la clase termina y ambos se retiran, van a un banco a descansar porque a Ellen se le rompió sus lentes, no puede ver muy bien, así que Farma le enseña un truco para ver mejor con sus manos, en ese momento observa algo azul en sus ojos, la agarra de su mano y ve el mismo color, resulta que tiene el ojo divino, el cual le permite detectar heridas y enfermedades, ella no entiende nada, está muy asustada porque ese poder no es humano, incluso se da cuenta que no tiene sombra, así que huye de él. Al otro día Ellen se puso enferma por lo de ayer, así que no podrá enseñarle, entonces le va a tener que entregar una carta y esta poción para que se recupere, lo curioso es que como fue farmacéutico en su anterior vida, sabe que esa poción no la va a curar, así que mejor crea y le entrega su propia receta, ella se oculta y sigue sin confiar mucho en su palabra, pero él le dice que no es lo que piensa, realmente necesita su ayuda para seguir aprendiendo sobre el poder divino, se despide entregándole sus flores favoritas y con eso lo perdona. Al otro día le agradece por su receta, ni la medicina de su padre es tan efectiva y continúan con su entrenamiento, más tarde está probando su ojo divino con los habitantes, observa sus enfermedades y anota unos posibles tratamientos, sabe que este poder no se lo puede contar a nadie porque lo consideraría un hereje y se metería en graves problemas, entonces trabajará en secreto. Primero le crea una medicina para Charlottes y ella se lo agradece muchísimo, también le da medicinas a las demás sirvientas, se sorprende de lo mucho que se emocionan y ella le explica que la realeza no les da ningún tipo de medicamento, a pesar de ser casi familia ellos no se juntan con gente humilde, tampoco tendrían dinero suficiente para pagar los tratamientos. Aquí se da cuenta que los dividen en clases sociales, encima por la época no disponen de mucho conocimiento, no le gusta cómo funciona su sistema y le promete hacer medicinas para la gente que lo necesite. Más tarde visita a sus padres y le comenta que su hermana tiene varicela, una terrible enfermedad y no deberán acercarse a ella durante tres semanas, su farma tendrá el permiso para cuidarla, confía que hará un buen trabajo y le desea mucho cuidado mientras lo dice tosiendo, entonces le crea una receta con así clover, se lo da en un postre y con eso la cura, ella se sorprende porque no tenían medicina para lo de su problema, farma solo le dice que lo encontró en un libro y mejor se lo guarde como un secreto, se da cuenta que ya no es el mismo de antes, ahora sí pasa tiempo con ella y le encanta esta nueva versión de farma, estas palabras le hacen recordar a su antigua hermana, sabe que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y se pregunta si podrá seguir manteniéndolo en secreto, entonces para utilizar mejor su ojo divino fabrica un microscopio, en ese momento su padre le llama y le dice que se prepare porque es momento de partir, visitan a la emperatriz del reino, está en muy mal estado ya que tiene los pulmones debilitados, le saca una muestra de sangre para comprobar su estado y ya se dieron por vencidos, no saben cómo curarla así que van a aplicarle la eutanasia, mañana será su día, farma no puede permitir que esto suceda, analiza su estado y se da cuenta que tiene tuberculosis, para esta época todavía no han encontrado una cura, sus hijos entran al cuarto, hablan con su madre y esperan que pronto se recupere, él no aguanta más y le pide por favor encargarse de su tratamiento, conoce un nuevo medicamento para curar esa enfermedad, todos se sorprenden por su atrevimiento y su padre le dice que se retracte porque esto no es un juego, pero ella sí confía en él y le da el permiso, entonces va a su laboratorio, bloquea la puerta y aquí imagina las sustancias que utilizará, ya está a punto de invocarlos pero en ese momento su padre destruye la puerta, está muy enojado porque no se cree que tenga la cura, la paciente está sufriendo y sólo le está dando falsas esperanzas, farma le dice bro estás equivocado, así que quiere invocar sustancias pero su padre lo interrumpe, piensa que eso es un veneno y le tira lanzas de hielo, él bloquea su ataque e invoca una barrera, su padre se sorprende de sus habilidades, no es el hijo que conocía y le pregunta quién realmente es, también descubre sus apuntes sobre enfermedades, él sólo le dice que soñó con ellos cuando le golpeó el rayo, con eso su padre entiende todo, esa marca sagrada en su hombro es obra de la deidad spanácteos, no se puede creer que su hijo sea el elegido, a farma sólo le interesa continuar con la cura, lo convence para que lo deje terminarla y él mismo se la entregará. Finalmente termina pero antes de curarle, le da un microscopio para que observe a las bacterias de su saliva, ella se sorprende y los demás también me la muestra, les parece increíble que esos bichos estén ahí, aquí le explica que estos son los organismos que causaban su enfermedad, tendrá que tomarse su medicina durante seis meses y luego se curará del todo, por lo que acepta y a partir de ahora les promete nunca más sufrir por padecer esta enfermedad, más tarde arregla sus diferencias con su padre y ahora cooperarán juntos en el trabajo de la medicina. Luego pasan tres meses, ahora vemos cómo comparten información, sabe que es importante promover la información útil, así todos tendrán el conocimiento y se realizarán nuevos experimentos, sólo que su padre le advierte que tenga cuidado, su conocimiento podría ser visto como una herejía y muchos intentarán eliminarlo, también le informa que sospechan que la enfermedad de la emperatriz fue propagada por alguien a propósito, así que deben estar alerta. Farma se va y aquí vemos cómo su padre tiene un recuerdo de alguien, ahora como le salvó la vida, la emperatriz le va a dar su debida recompensa, le va a cumplir cualquier deseo. Él sólo desea tener su propia farmacia, así que cuando van a la ceremonia lo ascienden de aprendiz a farmacéutico real y le dan el permiso de construir su propia farmacia en el pueblo, entonces prepara los planos, ya están avanzando y de nombre le ponen la farmacia del otro mundo. También hay otro señor que es un hater de su negocio, no cree que un niño pueda manejar todo esto y desea que su negocio fracase, pero Farma no le sigue el juego. Ellen le ayuda a su farmacia, Charlo se encargará de las tareas sencillas y sólo le falta alguien que cuide las finanzas y documentos oficiales. Cuando vuelve a su casa se entera de que despidieron a Cedric, uno de los más leales sirvientes de su hogar, así que le convence a su padre para poder contratarlo para su farmacia y como una pequeña ayuda extra le da un poquito de dinero, beneficio de gente rica. Y hasta aquí ha llegado el anime, cuando termine le subo la siguiente parte, así que suscríbete y no te lo pierdas.